¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Y estamos cansados ya Estamos cansados, sí Pero, pues ya es el último video de grabar hoy Y vamos a empezar una miniserie Que va a consistir en The Witcher Ah, ¿no verdad? Sí, casi Vamos a empezar a verla Y vamos a comentar qué opinamos Primer capítulo, bastante divertido Este, gran trabajo de producción Así es muchachos Pero, no, vamos a empezar una serie En donde vamos a usar los equipos de categoría Y les vamos a decir Qué opinamos nosotros El tipo de rotación que deberían de llevar Qué tipo de cartas se complementan bien En ese sentido Y cómo armar un buen equipo de esas categorías Vamos a abordar casi todas las que podamos abordar Y que tengamos los líderes De preferencia De preferencia Si no ya los Los líderes ideales Si no los líderes como secundarios Así es Entonces, pues bueno Vamos a empezar con Potara, ¿no? No Vamos a empezar con Majin Bu Saga Majin Bu Saga Que es muy parecido No Este, Majin Bu Saga Pues básicamente Una de las cosas es Ambos líderes Tienen que ser Vegito Es todavía el único líder de Majin Bu Saga Que hay Entonces es un sí o sí Tiene que ser este Vegito Y Super Vegito Físico Correcto Y una de las cosas que De las mejores cartas que pueden entrar En este Caso Es El Gohan Goten LR Así es Que es sin duda una de las mejores cartas Y no es la mejor carta del juego También entra Majin Vegeta Que también es una gran opción Como LR Y Goku Genkidama Perdón ¿Qué Goku Genkidama? De Mil Días Ah, sí De Mil Días También Vegito LR Entra Bueno, Goku y Vegeta LR Que se transforman en Vegito También entran en esa categoría Entran los GoPros No entiendo por qué Pues es que No entiendo por qué Gohan Y 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 Básicamente Esos son como los LR Que hay De las cartas UR Que podría valer la pena Es el Goku Super Saiyan 3 De agilidad Sí El Goten de Extreme Si Awaken Es una gran opción El Ultimate Gohan De Strength Vale la pena Si y no O sea La verdad no es una De las mejores cartas Que hay Yo les quiero recomendar algo Ok Dentro del equipo Que ustedes deciden Que van a llevar Existen dos cartas Principales Que son muy buenos Que es la de Goku y Vegeta Correcto Goku y Majin y Vegeta Super Saiyan 2 Que están peleando Ajá ¿Por qué son buenas cartas? Porque Transforman Las esferas Eh Goku En Agility Y Vegeta En Strength Entonces Dependiendo del equipo que lleven Eh Realmente el equipo Está más tirando la Agility En general Es Es Son pocos Las cartas chidas Que hay de Strength Pero Si tienen buenas cartas De Strength De De esta categoría Se pueden traer al Vegeta Y va a ayudar O sea No solamente O sea Si pega chido Aguanta bien Correcto Pero aparte Les va a cambiar el campo A Las azules De hecho Las cambia rojas Y viceversa El Goku Correcto Las rojas azules Por eso Nunca se los traigan juntos Porque cuando entran En la misma rotación Este Es Termina siendo casi lo mismo Así es Entonces pues Si Si O sea De entrada Eso si Con esas cartas Es un rollo Pero Una de las cosas Por ejemplo Yo en rotaciones Que uso Y que sin duda Me ha funcionado Para Superval Road Y que me ha funcionado Para casi todos los eventos Que he pasado con este Equipo Es Vegito El líder De Bajin Buu Saga Generalmente el amigo Que está Rainbow Con Goku y Vegeta LR Que se transforman en Vegito Comparten muchísimos links Tienen bastante Ki Se dan entre los dos Y tienen la facilidad De que Se dan entre los dos Si Ki Ki Ah Si 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 eres menor de edad No entendiste el chiste Cambia de De canal de Youtube Amigo O no Investiga Y quédate aquí Oiga Luego tendremos una Una nueva miniserie especial Que sea Explicando Nuestro Estable Chiste Correcto Sentido Correcto Este Otra de las rotaciones Que recomiendo muchísimo Para esta categoría Es El Gohan Super Saiyajin De físico No se me acuerdo Si es Super Saiyajin No Super Saiyajin 2 De físico Que salió con Gohan y Goten LR Ajá Es Ese Gohan Ahorita al final Si quieren se los enseño Comparte casi todo El Gohan también El Gohan también Este Este Baneado de Youtube Baneado Si Contenido no apto Para ninguna clase de persona Este No Esos dos De entrada Este Este cuate Es el mejor amigo De Gohan y Goten LR Entonces se comparten Un chingo de Ki Se comparten Todos los links De ataque Y Sin duda alguna Haciendo la mejor Carta del juego Pues la neta Es una de las mejores Rotaciones que hay ¿No? Así es Si no tienen ese wey Goten LR Es una buena opción Digo Goten LR Todavía no sale ese wey Goten LR Goten de Extreme Kit Bu LR Es una gran opción Que no hay ni un No Pero Cuantos tríceps Correcto Correcto Pero Este Goten de Extreme Se awaken De strength Vale la pena Porque No solo te comparte Ciertos links En el caso de que no tengan La carta con Con Goten Y Gohan LR Sino que también Lo sacan de rotación Y pueden Este Darle Esferas de Ki De Rainbow A Vegito LR De la otra rotación Y entonces es más fácil Sacar el Ultra Y entonces hacen más daño O también apoyan Al Goten Gohan LR Para que Siempre saquen Super ataque Y pues obviamente Matan Todo el contenido O sea Yo de hecho me traje Al Goten Super Saiyajin Físico Ok Que Futuramente tendrá Una extinción Se awaken Pero En estos momentos Está bastante bien Voy en el stage Ahorita de Goku Dios Ok Goku Super Saiyajin Dios Yo también Y sigue Sigue Este Sellando el super ataque Correcto Entonces Pues la verdad es que Es una gran 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 unidad Correcto Se las recomiendo Ampliamente Así Si 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 Yo también Pero Ampliamente Pues básicamente Eso Eso sería como las rotaciones Obviamente Dependiendo de la situación Van a sacar De rotación Algunos de ellos Pero también en general El equipo Cuaja bastante bien El único que tal vez Podría no Quedar bastante bien Sería el Goku Mil Días Por ejemplo Ahorita lo traigo No tiene muchos links Con varios Con el que si curiosamente Es con Gohan Ultimate De Strength El líder de Hybrid Saiyans Ese wey Tiene varios links Con Goku Mil Días Y ambos Entran en este En esta categoría Goku Super Saiyan 3 También tiene como Ciertos estragos Para conseguir Ki Entonces también Es una opción Que podrían Cambiar Por alguna otra Pero en realidad Casi todo el equipo Cuaja bastante bien Entre ellos Yo No les recomiendo Traerse Bus O sea Ni Kid Bu A menos Que no tuvieran Otras cartas Y que su Su líder Fuera Super bellito Y de ahí Fuera todo Lo demás A Bus La verdad es que El gran problema De los links Es Entre ellos O sea Digamos El Goku De Mil Días Con un Kid Bu O el Goku Vegeta LR Con Bu Absorbido Gohan No hay links No va a pasar No va a poder hacer Super ataque No se vayan a ayudar Entre ellos Va a ser horrible Correcto Entonces En general El equipo La mejor opción Es que lleven Puro super En ese caso Y pues Obviamente Más o menos Vieron como ciertas Combinaciones Que les pueden Funcionar Ahorita Va acabando El stage Como pueden ver Les voy a enseñar Como algunas cartas Que pueden funcionar Y para que Cuaje bien el equipo Para que puedan Así matar Casi todo lo que Lo que puedan Y la ventaja Es que tiene Mucha vida Este equipo Entonces es una De las ventajas Mucha vida Si 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 Yo entré con 528 mil 800 Yo creo que igual Más o menos 540 Por el Goku LR Pero Como se pueden Fijar Si si pasa Entonces Este Goten Goten y Trunks LR También es una opción No tan viable Pero es una opción Goten y Trunks LR Yo de hecho Es el que traigo Y está partiendo Madras Ok Entonces es una opción Viable también Cualquiera de los Goten La verdad es mejor La verdad es mejor El de Tech Entonces el de Tech Es buena opción También El dulcecito De Vegito También es una También es una Gran opción También pensé en traerlo Para Battleworld De hecho Sirve bastante De intelecto Pues parece ser Que lo único Sería ese Vegito Este Goku y Vegeta Que se convierten En Vegito De Strength Si realmente Parece ser que eso El Gohan El Gohan De Extreme Sea Awakened De Intel No Si no Si no No Este El Goten Que trajo Frank También es una Excelente opción Y este es el que Les comentaba Que es el Gohan Que se transforma Acá Super Saiyan Gohan Este también Sin duda Es un must Para que puedan Sacar un chingo De daño Con todas las unidades Y que aparte Pues tenga Tenga buen equipo En general Que cuaje bien Este es el Vegeta Que les comentaba Que transforma Las esferas de Ki Y este es el Goku Que les comento Ok Pues eso muchachos Ahora si que esto fue Un poquito el análisis De la categoría De Majin Buu Saga Si les gustó este video Y este Este inicio de serie Denle like por favor Suscríbanse Y compartan con sus amigos Y dejan los comentarios Si quieren seguir viendo Esta serie Y pues nada más eso muchachos Ya saben Como siempre ¡Ahorre en piedras! Adiós ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras! ¡Ahorre en piedras!